En acción, radio en vivo, primer duplex Full HD de la ciudad, miranos por Canal 5, escucharnos por la radio, seguinos en la web todas las mañanas, en vivo, Monchi Balestra, Flavia Padín, en acción, nos movemos con vos. Ah, quema, te quema la lengua esto, te pela la lengua, estás que pelas. ¿Qué haces mi linda hermosa? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Nosotros seguimos de novio o no? ¿Cuándo empezamos? No, no estuvimos nunca de novio. Yo me entero recién. La gente en la calle me dice. Sí, pero yo... Yo le digo que sí. Con la gente también me casaron. Ah, me estás callando con el gringo? Sí, no, y no, no, es así. Mirá, gringo, escuchá bien lo que te voy a decir. No, porque la gente comenta, pero no, no, no. No. Es todo laboral. Es todo laboral, gringo. Amistad. Uno de los dos tenemos oportunidades, vos estás hasta la mano, con familia. Yo le tiro piedra, 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 ya tiene, ¿sabés qué? La pirana de Teotihuacán tiene. Es tanta piedra que le tiré. ¿Viste quién vino? Pepe. Pepe. Rompe. Mirá, mirá, mirá. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, te recuerdo cuando te pegaba así con el casco, mirá, ¿eh? Lo traje, lo tengo ya del casco. ¿Lo tenés? Claro, por las dudas. Si te lo ponés, te juro que te meto un bochazo hoy, que no se puede creer. Esas remeritas, ¿de dónde las saca, Pepe? Está muy bueno. Este sí que gana Mina, ¿eh? Vos sí, Pepe, vos sí. Mirá el lomo que tiene este tipo, loco. No ser Mina, ¿eh? Te estoy esperando todavía en el gimnasio. Estuviste, claro. No, pará, que no me miré, dijo en el gimnasio, no te estoy esperando todavía, ¿no? Ojo, ¿eh? Che, escucha, le estás metiendo, le estás metiendo lindo. Y por el Monchi, porque Monchi me dijo, en febrero me dijiste, vamos a arrancar el gimnasio. Esto 85-90, Pepe, tiene una goma barba la tiene. No hagan lo mismo de este lado. No, ¿sabés la piña que me como de este lado? Se viene una... ¿A vos? No. Mirá que... Cuántos quisieran hacer esto, ¿eh? Cuidado, diría Marra, cuidado. Cuidado. Lo hice por vos, mirá, que está del otro lado, que solo mirá el programa para ver esta belleza. No te importa, ninguno trae, uno pone música en el fondo. No, mirá la belleza que tiene marcado del otro lado. Qué horroría. Y ahora la miran por él también. Ahora las chicas, bueno. No, ojo, el gatito tiene su público. Son mías, ¿eh? Son mías estas. ¿Son tuyas? Sí, sí, sí. Pero las otras si las pagás también son tuyas. Sí, claro. Una vez que uno garpa, se corresponde. Ojo, ojo que está que pela, ¿eh? ¿Quién está? ¿Te amarra? ¿Está que pela, amarra? ¿Qué te pela, dicen los mexicanos? Pélala, amarra, pélala. No. ¿Ustedes se dan cuenta que el Pepe está en manga corta? ¿Vos estás en el medio en camisa? Flavia está ahí como... Yo estoy en el medio. ¿Está en el medio? ¿Qué pasó? Pero entré en un calor, te digo. ¿Qué clima tenemos? ¿Qué clima tenemos? Estamos medio perdidos. Una gama de climas tenemos. Hay una gama de climas en acción, esto es importante. Bueno, vos, ¿qué clima tenés? ¿Cómo salís? ¿Cómo estás? ¿Estás tapado hasta acá? ¿Estás de ahí en cuero, mirando, tranquilo? Contanos, 52 82 680, la vía de contacto 341 330 3333 en el WhatsApp, por supuesto. Ya te estamos respondiendo. Y bueno, algunos de los reclamos que empiezan a llegar. Vamos a este caso, mirá, primero. Tenemos, yo digo, mirá, vos acordate que si nos estás siguiendo por Canal 5, en facebook.com barra lt3am680 tenés las imágenes para saber un poco de qué hablamos. Y de paso para ir viendo y hasta empujando. O si sos vecino, mejor aún contarnos, sí, mirá, ya está resuelto, está en camino, esto está hace cuánto tiempo. A veces la variable de tiempo acá nos interesa bastante. Como este caso de Valcarce y Garibaldi, que está hace seis meses, nada más. Y claro, ahí tenemos un camión de la EPE con todo un cableado saliendo del camión. Que de hecho, cuando uno ve la foto, realmente le preguntamos a la persona que nos hizo la denuncia del 7311, ¿qué es eso? ¿Por qué realmente uno no entiende? Ve todos los cables que pasan por la pared, ahí saliendo como de un camión. Y claro, es un generador, un transformador, porque han tenido un inconveniente, en este caso con la luz, entonces este transformador les está dando energía. Pero claro, es todo un cableado por el medio de la calle o algo. Y bueno, son seis meses. Por lo menos los vecinos lo que están esperando es saber qué pasa. Eso está en camino, eso está olvidado. ¿Va a llevar cuánto? Es para por lo menos saber y, bueno, un poquito mejorar las medidas de seguridad. Porque la verdad que a la vista es bastante brava la situación ahí en, insistimos, Balcarce y Garibaldi. Así que bueno, ese reclamo en este caso para la EPE. Bueno, hablando de mucho tiempo en este caso también, el 8475 nos vuelve a decir blanco encalada al 2000. Seguimos con el basurar en zona sur desde enero. Y claro, si bien nosotros siempre reclacamos esto de que también hay culpa de los vecinos. ¿Por qué? Si se generan basurales porque estamos tirando basura. Cuando hay un lugar limpio, uno como que hasta tiene esa cosa de, mira si voy a tirar algo, si está todo limpio. Es como que uno también ayuda a cuidar cuando lo ve lindo. En este caso, si justamente hay una montaña de basura por ahí, lamentablemente, uno dice, bueno, tira una más, lo cual no está bien, pero insistimos. Por ahí, si lo mantenemos limpio es un poco mejor. Y después también en este caso tenemos un reclamo más, otro basural en este caso que se forma en la zona de Cervando, Vallo y Cerrito. Claro, ahí también la que tenemos es una mezcla porque ahí tenemos un trabajo en conjunto. Por un lado, entre lo que es la gente de municipio, la parte ambiental y la gente de la EPE porque primero habría que limpiar todo ese basural y después si sacamos ese basural que ya se armó como una valla en contención, ahí casi se ve que hay una columna columna que ya está más cerca del suelo que del cielo en este caso. Así que primero, digamos, un poquito limpiar la zona como para que después pueda ir la EPE o alumbrado o quien sea el encargado de esa columna más que nada porque es impresionante. Ahí está pasando la manito, qué grande, mirá cómo pasa la manito en este caso para marcar dónde está la columna, qué se viene abajo. El número 9256 nos hacía esa denuncia. En instantes seguimos, por supuesto, respondiendo, escuchándote y vamos a ver si tenemos algunas respuestas de aguas. Tenemos un par de compromisos, así que si tenemos viento a favor, quién sabe, podemos tener un buen jueves. Muchas gracias, cabezón, pero me metiste 150 ahí, ¿eh? Ojo a la multa, ¿eh? ¿Cómo? No, bueno, venía por autopista. Venía por autopista, impresionante. Dejá de cambiar el tema que tenés que ir al gimnasio con Pepe vos. No, ahora me voy con el EMI a escuchar música. Goloso. Me voy a escuchar su nuevo disco, qué discaso. Tengo acá material nuevo de Gradel. No sé si me permiten pasarlo. No, no podés. Cuidado. Si él me permite, él, el autor. Un adelanto, un adelanto. Pero él no está solo en la banda, es una banda. Ezequiel me dijo que sí ayer acá. ¿Quién es Ezequiel? Nahuel, querrán decir. Ya le dice. Ezequiel es el Choza. Se me equivocan los nombres. Nahuel Marquette. A mis hijos también le digo otros nombres. Ay, pobre. A todo el mundo le digo. Bueno, no, nos pasa a todos los padres. Bueno, Nahuel me dijo que sí. Bueno, no sé yo. Vamos a ver qué me dice Emiliano. Emiliano Cataño es el hombre que le pone el cuerpo a este móvil y Marco Cetur, la imagen y el audio. Amigos, ¿cómo les va? ¿Qué hace, Toro? Muy bien. ¿Toro viejo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Quiero decirles que no pueden pasar nada. Y que Nahuel Marquette diga lo que quiera, no sé. Tiro, no dijo nada. Lo voy a buscar acá. Y vos no tenés nada, porque está todo en mi rígido. Yo, vos, mientras vos ensayabas. A ver, para que no quiero poner otra cosa. No, 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 no. Empieza a tuitear mientras está saliendo el disco. A ver, escuchá. Guarda. No. 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 Eso no se hace. Esto no se hace, escuchá. ¿Va acá? Esa roja la conozca. El mejor disco de grade acá a la historia, loco. Así te lo digo. Bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, hay que darle. Bien, ¿cómo va a salir? Yo le digo una cosa. No muestre más esto, porque si no, se cae el velo. Ya está. Y mucho menos a mí trabajando. No me espigan, me estoy trabajando. Es verdad, no lo vuelvo a hacer. Vale, está. Pero es que aprendo de los periodistas. ¿Viste que los periodistas...? Ah, no nos echés la culpa. Aparte, hacete cargo que estabas haciendo periodismo hace rato. Claro, yo a donde voy es como que grabo, escucho, saco fotos. Es como soy un periodista andando, al fin de cuentas. Me metió el grabador oculto. Me contagió, Flavia. Sí, la gran culpa. Son formas de trabajar. Cada uno trabaja. Todos trabajamos todo lo que podemos. Eso está clarísimo y nos encanta el trabajo. Pero hay veces donde el trabajo va o viene. En este caso estamos en las jornadas que se están desarrollando aquí mismo, en Paraguay y San Juan. Esto es el Sindicato Luis y Fuerza, el auditorio del Sindicato Luis y Fuerza. Y la consigna es el trabajo en el siglo XXI. Mucha gente disertando, ministro de trabajo de la provincia. Estamos esperando la llegada del gobernador. En una semana muy importante porque, claro, la ley que se está intentando promulgar en Capital Federal va a tener alcance por lo menos por seis meses. Es lo que dicen algunos que van a levantar la mano, otros dicen que va a ser vetada inmediatamente por el presidente. Vamos a preguntarle a algunos de los referentes que se han acercado desde aquí. Martín Lucero, lo molestamos un momento. Estamos en vivo para el D3 y Canal 5. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo están viviendo estas días tan especiales en relación al trabajo? Hay una ley que se está intentando promulgar, al mismo tiempo parece ser que el veto es automático. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, con preocupación en la situación en la que estamos viviendo. Nosotros creemos que la situación de despidos y desempleo va aumentando. Vemos que el gobierno tiene en esto una actitud de negación, o sea que no asume la problemática que está habiendo. Nosotros tenemos una clara percepción respecto de todos los sindicatos que están ratificando y notificando día a día la pérdida de mayores puestos de trabajo en el sector de la metalmetánica, en el sector de la industria, en el sector del comercio, en las pequeñas y medianas empresas. Nos parece que el sentido de la ley de la doble indemnización tiene que ser ese, evitar los despidos especulativos. O sea que los empleadores no vayan a discutir la paritaria con vos diciéndote si usted no acepta un aumento de sueldo bajo, le vamos a echar 500, 600 trabajadores. Entonces tiene que salir más caro pagar la indemnización que aumentar los sueldos. Esto es lo que tenemos que discutir. Y en este sentido me parece que la ley es positiva y ayuda a los trabajadores, especialmente a las grandes corporaciones. ¿Es realmente una pauta para los empleadores? O sea, al temor a pagar, ¿inmediatamente esto va a impactar en no echar trabajadores? Mirá, la realidad indica que lo único que le molesta a cierto empresariado de la República Argentina, que es el que más está concentrado, digamos, y el más grande, es que le toquen el bolsillo. Entonces le tiene que salir más caro pagar una indemnización que aumentar los sueldos de los trabajadores. ¿Esto va a generar más empleo o no? El mayor empleo lo generan las mayores inversiones y el mismo el consumo interno. Es un problema de política de Estado que el gobierno no está asumiendo. Pero va a evitar los despidos. Entonces no se puede seguir negociando condiciones de trabajo a la baja con la amenaza de despidos, porque eso siempre va en contra de los trabajadores. Es una flexibilización laboral encubierta. Muchas gracias. No, gracias a vos. Martín Lucero, señores, aquí en la apertura de estas jornadas para disertar sobre la realidad del trabajo en el siglo XXI. Estamos esperando la llegada del gobernador. Vemos un movimiento... Bueno, todavía no. El ministro Genesini estuvo por aquí. Vamos a seguir porque es muy importante conocer, por lo menos, la palabra de algunos de los referentes vinculados al trabajo en esta semana tan especial donde se discute realmente el futuro del trabajo en Argentina con una ley que puede llegar a promulgarse en algunos días más. Gracias, Toro. Un abrazo enorme para vos, Emi, para Marcos que está ahí. Un abrazo para vos. Adiós. Chau, chau. Bueno, Monchi, sobre esto que estaban conversando Emi con Martín Lucero, hay que decir que fue una maratónica sesión, como casi últimamente en el Congreso, 18 horas de sesión en la que se trataron otras leyes también, como por ejemplo el acceso a la información pública, la devolución del IVA a jubilados y a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, pero, digamos, se convirtió en ley esta madrugada el CEPO laboral, como se le denomina la ley antidespidos, 147 votos a favor, 3 en contra y 88 abstenciones. Cambiemos estuvo, el interbloque Cambiemos estuvo, pero, bueno, se abstuvo de votar a la salida del debate. Bueno, el oficialismo ratificó esto, ¿no? Que decíamos que Mauricio Macri la vetará en las próximas horas. El Ejecutivo Nacional tiene ahora, a partir de que se ha votado y que se ha convertido en ley, 10 días para o promulgar la ley o vetar la ley, ¿no? De acuerdo a lo que suceda, bueno, se armarán las piezas de otra forma, ¿no? Pero la ley ayer fue aprobada en el Congreso Nacional. Bien. ¿Algunas otras informaciones querés que repasemos ya? Sí, por supuesto, como siempre les contamos, tenemos muchísima información que ustedes pueden chequear, como todos los días, en la página web de la radio, www.lt3.com.ar. Uno de ellos, por supuesto, es este tema que vamos a estar ampliando. Y mucha más información que podés chequear así en la página de la radio. Aquí tenés los principales temas del día. Lo decíamos, se aprobó la ley de antidespidos y se viene el veto. La Cámara Baja avaló el proyecto con 145 votos a favor, 90 abstenciones y solo 3 votos en contra, entre ellos el de José Ignacio de Mendiguren, que se reveló a lo acordado por su bloque del Frente Renovador. Ahora el gobierno avanza con el veto de la ley, pero analizan si será parcial o total. Macri tiene, como decíamos, 10 días para tomar esta medida. Lanzan préstamos para comprar 0 kilómetros nacionales. Los créditos los otorgarán los bancos provincia y nación y por ahora contarán con la automotriz Volkswagen, Ford y Fiat. La financiación es a tasa fija del 25% y a 36 meses de plazo. Los préstamos estarán activos desde la próxima semana. Coparticipación federal. Todos los gobernadores del país firmaron el acuerdo con el Gobierno Nacional por la devolución del 15%. Será en cuotas del 3% por año desde ahora hasta el 2020. Además, brinda la posibilidad de que las provincias tomen préstamos a cuenta a una tasa subsidiada del 15%. Avanza la creación de un nuevo feriado. El Senado buscará en su próxima sesión la incorporación de un nuevo feriado nacional no laborable. En caso de aprobarse, será cada 17 de junio en conmemoración a Martín Miguel de Güemes, héroe salteño de la independencia argentina. Allí los principales temas del día. Como siempre te decimos, podés chequear mucha más información en www.lt3.com.ar Pepe, te voy a hacer una pregunta. Sí. Te voy a hacer una pregunta de algo que escuché, pero no me lo contestes ahora, porque me tengo que ir a Marrita que me tiene que decir algo. Pero la pregunta te la quiero hacer. ¿El futuro del chacho depende de la Libertadores? No me lo contestes ahora. Yo sé que sabés la aposta, pero la vamos a dejar para un ratito. Marrita Jeff, por favor. Y yo también te voy a hacer una pregunta, pero sí, contestámela ahora. Y contestámela, ¿sabés a dónde? En arroba lt3am680, nuestra vía de comunicación de Twitter. Ya estamos con una encuesta, porque claro, hay una cuestión ahí dando vuelta, recién lo contaba Flavia en los títulos, que tiene que ver con una propuesta del 17 de junio como un feriado, en este caso en memoria de Martín Miguel de Güemes. Y claro, la pregunta es, ¿este feriado debería ser laborable o no laborable? Es decir, ahí está la encuesta. Es decir, lo hacemos feriado, recordamos la memoria de Don Güemes y está perfecto, pero aparte, querés no ir a trabajar o podés recordarlo bien y hacer un homenaje yendo a trabajar completamente. Ahí tenés, ya tenemos la encuesta, tenemos poquitos votos porque recién la acabamos de arrancar, pero ahí tenemos, mirá, justito hay que hacer un cambio. 19% dice que debe ser un día laborable y 81% dice no laborable. Vos, ¿qué opinás? Arroba lt3am680, también te estamos leyendo. Concretamente la pregunta dice, Marrita. La pregunta es, ¿si el feriado del 17 de junio debe ser laborable o no laborable? Contestás por sí o por no, así de simple. Exacto. Arroba lt3am680. Exactamente. Perfectamente. Bien, señoras y señores, ha llegado el gran momento, el gran día. El gran día. Hoy es el gran día, porque a todo o nada. Sí, sí, porque además después para la copa, así que por un tiempito. Ah, claro, por un tiempo. Espacio a semis. Espacio a semifinales, sí. Escuché por ahí, me parece, en el programa de Cristian, que decía algo así como que el futuro del Chacho dependía de la Libertadores. Yo voy a hacer un cambio de frente, no voy a contestar yo, lo voy a dejar para que lo conteste Marcelo Lamberti desde Medellín. ¿Te das cuenta qué nivel? Qué nivel. ¿Cuánto se puede dar ese lujo? Desde Medellín, que es Ruta Medellín, que es Ruta 33 y... Eso y, sí, por ahí. Dándole, no. En realidad tiene que agarrar a Panamericana para ir a Medellín. Señores y señores, este gran equipo de Estadio 3 está auspiciado por esta gran empresa. Planet, viví más, te bancamos en todas. Planet, la obra social del sanatorio de la mujer. Aurelia Automotores, concesionaria Renault, San José de la Esquina, Armstrong y Casilda. 60 años vendiendo automotores. Bien, señoras y señores. O sea, me acomodó el pirinito. Ahí se te bajó el pirinito. ¿Dónde estaba? ¿Vos no lo veían? ¿No tengo retorno? Pájaro loco. Bien, el pájaro loco. La pregunta se la hacemos a Marcelo Lamberti. Sí, por supuesto. Directamente. Sí, sí, sí. Marcelo, hola Claudio, hola Ezequiel. Y la pregunta es, ¿el futuro del chacho depende del resultado de la Libertadores? Muy buen día para todos. Yo te voy a meter otro cambio de frente. Creo que hoy lo más importante es qué será del futuro de Central en la Copa Libertadores y en forma secundaria cuál va a ser el futuro del chacho. Pero no te voy a dejar parado ahí con la tacita esperando. A mí me parece que Central clasificado, las respuestas son obvias. Si Central no clasifica, me parece que al menos habría que ponernos a charlar. Pero antes hay un partido, hay una clasificación, hay un sueño de ingresar entre los cuatro mejores de América en un partido donde Rosario Central tiene que tratar de sacarle la pelota a Atlético Nacional de Medecín. Pelota y geografía debe manejar el Canalla porque si el poseso de Ipala, como dicen los tanos, lo maneja Atlético Nacional, tiene volumen de juego como para complicar e intentará darle final de jugada, cosa que no pudo lograr en el gigante de Arroyito. Por eso, compañeros, los primeros 20 minutos van a ser vitales, fundamentales. Y ahí la estrategia de Central debe ser sacarle ritmo de competición, sacarle lo que sea el ida y vuelta, como se dice en boxeo, el golpe por golpe Atlético Nacional. Jugar a no jugar, pero defendiendo de la mejor manera que se ha inventado, con la pelota. A Marcelo Lamberti, ¿qué novedades tenemos del Canalla, del equipo de Sancho Caudet? Un saludo para todos. Para mí se queda Caudet al margen de lo que pasa en la noche de hoy. Bueno, llegó el día. Ayer, a última hora, el plantel de Rosario Central reconocía lo que es el estadio donde hoy se estará jugando el pase a la semifinal de Copa Libertadores de América. Buen clima, buen ánimo, mucha expectativa por conseguir de un plantel que está jugando sus últimos partidos, último partido de Servi y de algunos otros también, pero empezaremos a hablar de esto en el día de mañana. De esta manera se viven las horas previas aquí, justamente en Medellín. A propósito de horas previas, a propósito de Rosario Central, la comitiva, la delegación está integrada y la encabeza el presidente, el doctor Raúl Broglia, que ayer esto decía en la parte previa al juego. ¿Cómo ve a los muchachos, cómo ve al equipo para el partido tan importante del día de mañana? ¿Y qué significa para usted, como presidente de Central, haber llegado a esta instancia, a este partido tan importante, Raúl? Bueno, yo le veo muy bien a los muchachos y yo no quiero emocionarme porque a mí yo haber llegado a esta etapa como presidente me emociona porque... no sé por qué, pero me emociona. Lo ayudo, lo ayudo, Raúl, la verdad está emocionado, estamos aquí parados en el hotel y bueno, Raúl, te emociona todo esto, evidentemente, ver que Central puede estar entre los cuatro de América, un sueño hace un tiempo. Hemos soñado muchísimo esto y bueno, y ahora lo estamos viendo realidad y esperemos que siga la realidad para más adelante y obtener alguna cosa. ¿Y en quién te acordás en este momento tan especial? Evidentemente, cuando uno por ahí consigue cosas, siempre a lo mejor lo hace disfrutando y pensando en gente que lo acompañó durante mucho tiempo y que si vería este momento también lo disfrutaría mucho. Bueno, por supuesto que pienso en mi viejo. Me llevaba a la cancha de chiquito y me decía, ¿y qué cuadro somos? Entonces, yo decía Central, no, tenés que decir del mejor cuadro del mundo y sus alrededores. Así te hacía decir. Bueno, si vería este momento, está claro. Estaría enloquecido como estoy yo. Vos viste que uno en la vida, las pequeñas cosas o las grandes cosas, las pequeñas cosas son grandes cosas en la vida. Y una de las satisfacciones la obtiene de pequeñas cosas que puede transmitir. Hoy le transmito a mis hijos y le transmito a mis nietos y hasta a mi mujer. Muy bien, ahí estaba la emoción de Raúl Broglia. Yo quiero rescatar, en el medio de tanto marketing, de tanta frivolidad, que alguien que se acercó a otras bambalinas, que está en el backstage del fútbol, sigue emocionándose en un momento de radio donde después Marcelo nos contó que le costó como cinco minutos recuperarse al presidente Canalla cuando habló de sus nietos, cuando habló de su papá. Y bueno, la emoción para reflejar un poco lo que aquí se vive. Pero estamos aquí, en la terraza del hotel, frente al Atanasio Girardot. Hasta hace un rato estuvo lloviendo, ¿eh? Tenemos el piso mojado, muchachos, y les tenemos que decir, no sé cómo será la expectativa en Rosario, pero aquí en Medellín, Pepe, ha ido y crece esta mañana de lo único que se habla en todos los medios del partido. Sí, bueno, aquí obviamente, Claudio, que la gente de Central está con expectativas y ilusionada, sobre todo con el pase a semifinales. Pero desde allí, desde Medellín, también se habla mucho de este Central y la posibilidad de eliminar lo Atlético Nacional, y creo que esto también abrió mucho las expectativas aquí en Rosario, después de escuchar la palabra del entrenador Rueda y de varios jugadores, respetando muchísimo a Central. Tal cual. Y hablando de Atlético Nacional, Ezequiel, renovamos el saludo. Y bueno, un equipo, el de Reinaldo Rueda, que sabe que tiene todo para darlo vuelta, pero que en las últimas fechas no ha competido bien en los últimos metros de la cancha. Claro, buen día para todos. Así es. Vos sabés que, más allá de todo lo deportivo que se está hablando, surgieron algunas informaciones que tienen que ver con el futuro. Como Monchi preguntaba el futuro de Oudet, aquí, en Medellín, ya descartan la posibilidad de que el entrenador, Reinaldo Rueda, vaya a Cruzeiro. Le dijo que no. Lo tentaron desde Brasil. Pero el que aceptó la propuesta y que va a continuar su carrera en el fútbol de Brasil es Copetti, Jonathan Copetti, el ex hombre de Belsarpil, jugará en el Santos la próxima temporada. De todas maneras, el equipo, como lo venimos manejando, no va a sufrir demasiadas modificaciones. Va a sacar un defensor y va a poner un delantero. Creo que es lógico, por la necesidad que tiene, sobre todas las cosas, este conjunto de Atlético Nacional. No va a haber demasiadas modificaciones. Gran operativo de seguridad, Claudio, Marcelo, muchachos, para el día de hoy. A las cuatro y media de la tarde de aquí, se van a estar cerrando ya las inmediaciones con un estricto control policial y tres anillos para todos los hinchas que estén llegando a la Tanasio Girardot. Muy bien. Y de lo que decías, el que hace, los dos centrales, casi con seguridad, van a ser Davison Sánchez, el que dio el mal pase. Enriquez o Aguilar. Está la experiencia de Enriquez o la juventud de Aguilar. Luego, arriba, en el mediocampo, se mantiene Mejía Pérez con la presencia de guerra y la delantera que habíamos dicho, Copete, que ahora se va al santo, como nos decía Ezequiel. Marlos Moreno, para mí el delantero más importante que tiene, Iberrío. Pero hablando de delantero, a toda la prensa aquí en Medicín, compañeros, el que más preocupa es Marco Rubén. Ellos consideran que deben controlarlo a Rubén. Claudio, ya que me nombrás a Rubén, sé que tenés una entrevista con Marco Rubén y aquí son las 9 y media justo de la mañana. Tenemos el informativo. ¿Le prometemos la nota para los fanáticos de Central a la Vuelta? Perfecto. Nosotros continuamos aquí. De Medellín sale Febo otra vez para el contacto en acción de LT3 y Canal 5. Así que esperamos, transmitiendo en directo los testigos de la pasión, aquí, en la terraza del hotel con el escenario detrás. Gracias, supercampeones. No corten la comunicación que ahí estamos. Dos minutitos en el informativo, corte Canal 5 y volvemos con la nota de Marco Rubén. Si querés repetimos formación y todo lo demás. Una recomendación para ustedes antes del corte. Por supuesto, como siempre, te invitamos, si querés estar seguro, querés que toda tu familia esté segura, lo único que tenés que hacer es tener a este grupo de tu lado. Hablamos de Grupo Emerger. Muy sencillo, www.grupoemerger.com y ya estás seguro. Pero muchísimas gracias, Lina. El pero es re nuestro. El pero. El pero. Pero, muchas gracias. Pero no te hubiese molestado, pero no hacía falta, etcétera, etcétera. Es más famoso pero que pero. Sí, hay en algunos lugares que se pone. Es de pueblo. Pero en el pueblo se usa distinto. Se pone, no te traje nada, pero. Sí, es verdad. Flavia, dos mensajes de colegas de los medios de comunicación. Sí. ¿Quién es ese morocho de la remera cool? Mensaje uno. Mensaje dos. Pepiño. Decile que sale hermoso al mismo muchacho, no es para mí. Compañeros de los medios de comunicación. Compañeras parece por el momento. Ah, qué va. Compañeras por el momento son productoras. Compañeras, no podemos. Chicas. Chicas de los otros medios, colegas. Se llama José Marengo. Sí. Hasta donde yo sé. Sí. Tiene el cartelito de Libre, su taxi. Sí, y yo soy el manager, así que tienen que hablar conmigo. Estamos fin de temporada. Está duro ese cuerpo. Está firme. Mirá cómo está. Mirá cómo está. Este te abraza. Un saludo. Un saludo a las compañeras, por supuesto. Un saludo. También colega, porque es periodista deportivo. Así que bueno. Que te quieren. Pepe, más que esto. Salimos. Más que esto no podemos. No, pero las dos quieren salir con vos o no conmigo. Bueno, un día, otro día. Ponchi, hacerme la segunda. Ya, o la segunda, pero acá la china y de vuelta. Las periodistas no somos celosas. Vamos, su corte. Volvemos enseguida. Estamos en acción. Pantaja de Canal 5. AM680. La centenaria única LT3. VanSoft. VanSoft. ¿Cómo estás, papá? Un poco toc. Un poco toc. todos somos un poco toc me quedan mal los acomodé gracias a Dios, el que no está loco que Dios lo ayude que sospeche si no está loco que rico, mirá Clarisa mirá Clarisa lo que nos mandó Clarisa muchísimas gracias we love you Clarisa we love you, pero very much we love your alfajores porque no tiene traducción en inglés maicena con milk of leche justo para el mate lo que pasa es que el de lo único no lo vamos a poder hacer acá porque tira amiga después vamos a escupir en la radio que no se ve que te pone galletita y te decís Fernando che tenés toda la barba llena de mía lo prometía Marco Rubén lo cumplo, lo que acá se promete se cumple vamos a ir a Colombia a Medellín, el día de para Rosario Central, ahí los vemos mirá con el febo iluminado con las montañas atrás lleno de nubes que linda que es Colombia Medellín con ustedes y el equipo de Estadio 3 perfecto, especialmente Medellín compañeros y bueno, ha salido el sol aquí tenemos las 7 y 35 de la mañana como todos sabemos dos horas menos que en Argentina ahora sí comienza a sentirse la temperatura estábamos hablando Ezequiel de lo que consideran a Marco Rubén sobre todo por el potencial de lo que significa un gol de visitante y seguramente los hinchas de Central habrán espejado la situación de ayer de San Pablo frente a Mineiro que lo estaba perdiendo en el arranque clarito 2 a 1 y el gol de visitante lo clasificó pero Rubén es la mayor preocupación de Reinaldo Rueda así es, más allá de que en el partido de ida de cuartos de final no ha tenido una buena noche todos sabemos lo que puede aportar Marco Rubén tal vez el hombre a observar detenidamente ayer estuvo dialogando con Marcelo Lambert escuchamos y vemos esta entrevista la verdad que el equipo está contento está feliz, está con muchas ganas de que llegue el momento pero intentando disfrutar cada instante porque nos está tocando vivir un momento lindo de nuestras carreras y del club y queremos disfrutarlo también más allá de todo lo que significa con presión y todo lo que vale este partido pensamos que llegando de esta manera es mejor Marco, ¿qué te parece que va a cambiar el partido si uno toma como parámetro lo que pasaba en el Gigante? y ellos tienen la obligación de salir a buscar creo que eso puede ser un punto importante que lo podemos utilizar para nuestro beneficio o si no sabemos leerlo puede ser un punto en contra así que sin duda tienen la obligación van a salir con todo y nosotros intentaremos salir de la misma manera de la misma manera como lo hacemos siempre intentando buscar intentando tenerlo en su campo y intentando crearle a raíz de eso de la presión, de las ganas y de que nosotros tampoco nos vamos a quedar porque sabemos que ese no es nuestro juego convertir o el cero en el arco ¿qué es más importante? convertir o el cero en el arco y si mantenemos el cero en el arco estamos bien así que creo que es lo más importante clarísimo, clarísimo perfecto, ahí estábamos con la nota entonces compañeros de Marco Rubén ahora sí la ilusión de toda la nación canalla los que van a pelear por un lugar en semifinales de Copa Libertadores el equipo de Chacho Coudet como dijo para Marcelo el último partido para algunos o al menos en singular seguro para Servi esta noche Servi se despide de la camiseta de Rosario Central Marcelo la formación que irá por el sueño Sosa en el arco Salazar Donati Burgos Álvarez la mitad de cancha Montoya Musto Fernández Servi atacan Rubén y Herrera muy bien ustedes saben muy bien con la pasión de ser testigos a partir de la hora 21 por LT3 AM680 Estadio 3 con la pasión de ser testigos con los relatos de Ezequiel que hace el trabajo de todo el equipo aquí Única Radio con 3 enviados hace casi una semana que estamos dando vueltas por el continente sudamericano aquí en el Atanasio Girardot cabina 28 por supuesto renovamos la invitación para la tira del mediodía para la barra de Casal para salir con Carlito Bermejo con toda la programación pero a partir de las 21 no digan que no les avisé por AM680 por FM102.7 por LT3.com.ar por todas las aplicaciones que ha inventado el hombre si no nos quiere escuchar es porque no lo elige y lo respetamos desde la 21 Ezequiel cierre usted este segmento desde aquí con el Atanasio Girardot que va a relatar el partido con todo el sueño de Central no la tiene fácil pero en los primeros 20 minutos me parece que se juega el resto de la historia cierre usted que relata todo dicho los esperamos a todos a partir de las 9 de la noche recuerde que el árbitro es un uruguayo que Central busca estar nuevamente a la altura de los grandes equipos de Copa Libertadores de América para meterse ya decididamente en semifinales nos esperamos un abrazo grande un saludo muchachos gracias Claudio gracias Marcelo y gracias Ezequiel esa es la voz que va a gritar los goles de Marco Ruben esperemos para el pueblo canalla obviamente que salga todo bien y junto a San Pablo se meta en semifinales recordemos que hoy también juega Boca lo vamos a estar hablando que puede conseguir también el pase y si pasa Central y pasa Boca se enfrentan en semifinales flaca tenés adentro de este que va a hacer esto es así le tocó a Central le tocó a Central es así el fútbol es así bueno no es que te toca se hacen méritos para llegar a ciertas escuchaste no no si a nosotros nos pasó que nos quedamos afuera digamos es así no me gusta que River no esté y que esté Boca pero bueno es así hoy es el día de este es el equipo de Estadio 3 y esta es la empresa exclusiva empresa que nos auspicia en Estadio 3 Planet vivimas te bancamos en todas Planet la obra social del sanatorio de la mujer Aurelia Automotores concesionaria Renault San José de la Esquina Armstrong y Casilda 60 años vendiendo automotores bien 341-330-3333 el Whatsapp para que mandes tus mensajes nunca sé si lo digo bien eso pero no me importa mucho porque todo el mundo lo entiende más o menos bien amigos tenemos esta información para compartir con ustedes bueno que tiene que ver con seguir con esta línea de reparto de coparticipación en realidad devolución de la coparticipación en las provincias un acuerdo que algunas provincias ya habían firmado pero que en realidad se hizo extensivo a todas las provincias argentinas el ministro del interior Rogelio Frigerio estuvo reunido con los representantes de todas las provincias argentinas y se firmó justamente este convenio la devolución del 15% el ministro habló al término de esta reunión el acuerdo que firmamos hoy con todos los gobernadores fue histórico por varias razones hoy me decían que es la primera vez que se juntan los gobernadores fuera de la ciudad de Buenos Aires para un encuentro como este para una foto como la que nos sacamos y tiene todo un símbolo del país federal que queremos construir y también es histórico porque desde hace muchos años que no se firma un acuerdo federal como el que firmamos hoy y nunca se firmó un acuerdo federal a favor de las provincias todos los acuerdos federales que se hicieron en el pasado fueron precisamente para detraer recursos de las provincias en favor del gobierno nacional esta es la primera vez por indicación clara del presidente de la nación que hacemos un acuerdo en favor de los gobiernos subnacionales bueno este es un acuerdo precisamente como aclaramos recién para las provincias que no tenían este fallo judicial porque en su momento tampoco habían hecho este pedido a la corte suprema lo que hacemos es devolver el 15% en 5 años a razón de 3% por año y también generamos la posibilidad de que las provincias tengan acceso a un financiamiento preferencial un 6% adicional el primer año y después 3% todos los años hasta el 2020 donde empieza a regir ya el 15% pleno para todas las provincias bien ahí lo escuchábamos a Rogelio Frigerio lo que también anticipó después de esta reunión Monchi es que Mauricio Macri decidió que en distintos puntos del país se vayan haciendo reuniones periódicas con las provincias para seguir en esta tesitura no solamente en la devolución de coparticipación sino en ampliar señales de federalismo que tienen que ver no con esto con poder acercarle a las provincias financiamiento de otro tipo pero bueno esta es una buena noticia ya Santa Fe era una de las provincias que había dado un puntapín inicial con esto y ahora se amplió a todo el país muchas gracias Milinda hay muchos que quisieran ver Boca Central como una especie de revancha por viejos tiempos Copa Argentina más que nada por la Copa Argentina lo que fue esa final donde obviamente Central se quedó con las ganas después de lo que fue un arbitraje pésimo de Ceballos ¿cómo se puede dar esta revancha si se quiere? si Boca pasa esta noche porque a partir de las 20.15 va a estar jugando ante Nacional de Uruguay en la ida fue 1-1 ventaja para el Ceneise Orión en el arco Peruzi, Catadillas Insaurralde y Fabra Pablo Pérez Jarameli Pavón, Tevez y Chávez será el equipo de Guillermo Barros Esqueloto que bueno tiene las mejores chances para pasar a semifinales si Central después 22-45 logra su pase van a enfrentarse en semidecopa Libertadores recordar que ayer pasó el San Pablo del Patón que perdió 2-1 pero que había ganado 1-0 en condición de local y por el gol que convirtió ayer de visitante pudo meterse en semifinales el Patón ya es cosa seria en Copa Libertadores es la cuarta vez que lleva un equipo a semifinales un tipo muy respetado claramente Patón-Bausa después falta definir la semana que viene la llave de Pumas de México con Independiente del Valle de Ecuador con respecto a Ñul Cortito hoy entrenamiento por la mañana donde se va a definir el equipo que el domingo se va a despedir del campeonato en el coloso Marcelo Bielsa desde la 18.30 ante un Atlético Tucumán obligado a ganar para intentar meterse en la Copa Libertadores de América Emiliano Franco seguramente estará en lugar del chico Yalil Elías mientras que la duda pasa por Escoco o Bolle en la delantera en lo político hoy es la fecha límite para presentar a Valle recordemos que las elecciones serán el 19 de junio así que a todas las agrupaciones último día para presentar a Valle Tremendo Pepe es una ametralladora de información tenemos un lujo que ya te lo vamos a presentar dame 10 segundos un lujo musical para presentarte ya está sentadito acá antes esta recomendación Bueno y está relacionada a un requerimiento del ANSES que tiene que ver con la acreditación de la huella dactilar para todas las personas que reciben los saberes ya sean pensiones o jubilaciones en este caso el Banco de Santa Fe invita a todas las personas que reciben sus saberes en esta entidad bancaria para que hagan la acreditación de la huella dactilar hay tiempo hasta finales de este mes hasta el 31 de mayo podés hacerlo en cualquiera de las sucursales del Banco de Santa Fe la que te quede más cerca de tu casa si sos también uno de los apoderados de estas cuentas tenés que hacerlo para estar en condiciones y es un trámite sumamente fácil y rápido ya lo sabés hasta el 31 de mayo en cualquiera de las sucursales del Banco de Santa Fe Gracias Flavia me encantan las noticias además cuando son buenas así como buenas noticias y este señor que tenemos acá que es músico siempre me gustó mucho la creatividad que tenés porque me sorprende siempre tu música me sorprende le contamos a la gente que estamos con Diego Frenkel nada más ni nada menos buen día buen día bienvenido bien, muy bien bienvenido a Rosario primero, ¿no? sí, amanecí acá felizmente claro, ya viniste anoche sí, sí, sí ayer estuve haciendo una rueda de prensa claro estuve todo el día visitando esta ciudad y descansaste hoy ya te agarramos un poco más descansado sí, sí, arrancando son mis primeras palabras está bien bueno, sí, sabemos la mañana para los músicos es un estadio raro, ¿no? me levanto temprano pero no suelo estar digamos, este públicamente claro, en contacto con la gente sí, menos cantando no, no, no voy a cantar no voy a cantar no, no, no voy a cantar y te dije menos cantando no, aparte, bueno también está está bueno porque es muy difícil poder reproducir lo que venís a hacer hoy porque esta vez venís con banda completa, ¿no? sí venís así con un ritmo muy power sí en mis últimas visitas a Rosario estuve tocando en dúo con Lucy Patanén que es la guitarrista de la banda que estamos viendo atrás en el mar ella justo ella sí este y en algún momento vine con la banda pero pero ahora vengo a presentar ritmo que es el disco actual el disco presente y un formato eléctrico muy poderoso hace mucho tiempo que no vengo como en ese contexto ¿no? en un lugar divino donde se escucha muy bien aparte sí, en el gran salón de Plataforma Labardente un lujazo porque es una de las salas más lindas que tenemos en Rosario bueno, ¿y con qué se va a encontrar la gente? digo, imaginamos que no es solo a ritmo sino que haces una selección de una amplísima carrera junto con tus bandas y con tu carrera solista pero bueno ritmo obviamente ocupa toda la escena ¿no? sí mira, ritmo es un disco cuyo nombre define su espíritu es un disco muy rítmico muy y bueno digamos no se trata de que son discos solamente bailables son canciones pero está basado en el trabajo del ritmo la investigación las guitarras llevan algo muy rítmico es bastante hipnótico para la gente o sea y da como para escuchar y también para moverse para conectarse corporalmente y me permitió incluir también este material por la banda con la que estoy laburando y que me acompañan hace ya muchos años y los que tengo como una confraternidad interesante también traer temas de todas las épocas de mi carrera que muchos que no tocaba hace un montón los grandes hits de la portuaria también versionados versionados y unos muy respetados en su forma original o variados pero con la misma esencia como 10.000 kilómetros el bar de la calle Ronde nada es igual o si hay una gestión muy grande algunas veces también tocamos Selva que es una extrañeza que lo haga porque yo vengo como de varios discos solistas donde no tenía mucho que ver con ese espíritu con el de Selva entonces digamos no entraban en el show siempre me quedaba la frase somos animales salvajes en celo viste cuando uno va por la calle y se siente de esa manera y me acuerdo de tu canción porque aparte me imagino que te lo deben pedir y mucho si absolutamente pero ahora digamos como que están como súper integradas las canciones de ritmo con canciones de mis discos solistas diversos con muchos temas de la portuaria en un solo concierto donde también me gusta ofrecerle a la gente temas que pertenecen a su historia claro claro y así que tengo una expectativa muy linda para esta noche compitiendo con un par de eventos un poco multitudinarios como es el fútbol el partido central en si igual pienso que el show es nueve y media o sea que digamos tal vez se gana el partido si va empieza tarde si este y pero bueno ofreciendo mi música acá como punta pie de una gira que mañana nos vamos a Córdoba después Río Cuarto y y así sigo en otros fines de semana girando por el país Mendoza San Luis San Juan un gran recorrido con ritmo y que análisis haces de célula a esta parte digo que cambio hubo que metiste obviamente el artista es otro va cambiando que le pasó a Diego Frenkel y por qué pasa de célula a ritmo mira cuando cerré mi último periodo con la portuaria 2009 2010 saqué un primer disco que se llama El día después muy acústico por eso te digo que también va variando los materiales la obra con la que me meto y grabo y expongo y durante un tiempo estaba totalmente convietrado con esa idea acústica el disco tiene muchos arreglos de cuerdas y disfruté muchísimo ese momento que había surgido una introspección es muy lindo también digamos son cosas muy distintas pero es muy lindo también después saqué célula que es eléctrico pero sigue siendo un viaje así como muy interior y muy hondo un disco sentarse a escuchar después saqué dos discos de versiones discos y DVDs uno en estudio y otro en vivo con invitados Fernando Ruiz Díaz de Catupecu Macho Lisandro Aristimuño amigos Charo Bogarín de Tonolec y otros amigos cantantes y después de tanto recorrido con esta banda que además ya había hecho célula estos dos discos y de tocar mucho sentir la necesidad de hacer un disco que es bastante vital muy enérgico no es tan introspectivo o es muy poco introspectivo en todo caso quiero decir no está en primera persona muy en el disco ¿no? claro y está muy basado en la energía de la música de los instrumentos el disco son canciones pero tiene otro contexto no es como un viaje super interior nada más es como que el título salió solo digo por esta cuestión apareció en la mitad de la composición y dije este es el camino de este disco aparte siempre investigué mucho sobre el ritmo siempre me gustó digamos averiguar entender mucho de la música afro la música afro en todo el continente americano lo que pasó con lo africano la música misma de África la electrónica que de toda una manera viste que el afro el electrónico como que sonidos raros ¿no? claro interesante esa fusión claro pero viste está totalmente conectado el pulso del electrónico viene de lo afro bueno vos también usaste mucho la electrónica en tu vida o sea el avance tecnológico me refiero más que la electrónica si tal vez traducido a los instrumentos tradicionales del rock ¿no? también digamos va quiero decir no sé si entiendes lo que digo pero quiero decir el sonido electrónico pero traducido el sonido a los instrumentos del rock claro lo que pasa es que la electrónica generó un lenguaje musical una manera de hacer música desde la programación desde la computadora que permite cosas que los instrumentos no permiten o digamos no salían de ahí entonces es un intercambio es como uno ir de vuelta entonces escuchás esa música cómo está armada y después como que reproducís esa idea conectás usás un pedacito de eso y dialoga la música electrónica con el rock con el pop con la música popular en general de banda también en este momento si estás compenetrado con eso digamos si te copás se fusionan las cosas y es muy interesante eso también con un gran creador un gran compositor como vos Diego me pregunto es una duda ¿qué escucha Diego Frenkel? la música escucho mucha música diversa y por momentos viste que vas como hay momentos que escucho mucha música momentos que solo la música funciona como un lugar de acompañamiento un background en el auto cuando manejo y silencio y silencio bastante porque los músicos necesitamos bastante silencio la verdad bastante silencio este pero mi mundo musical varía mucho te digo como lo último no sé va desde qué sé yo de revisar espineta y no sé de regalarle a mi hijo de 17 años el disco vinilo del jardín de los presentes y coparnos escuchándolo qué buen regalo a escucharlo no sé el cantante de radio que es su disco solista a los discos de Lisandro Aristeguño que es amigo que está dentro de poquito también poner la radio y engancharme con distintos temas que van sorteando por ejemplo Nacional Rock donde escucho temas de distintas épocas del rock nacional que me encantan y escuchás lo comercial actual lo escuchás o no le das mucho lo que llamás comercial sería como el pop de más difusión si pasa por ahí qué sé yo estaba escuchando un tema de Rihanna que tiene muy interesante la producción viste tienen cosas de producción increíbles ahora en esas formas de música en general me siento medio bobeado me siento un poco como que me invade algo que no me termina de hacer bien está como muy impuesto digamos se nota también cuando algo es un producto es decir cuando está por delante la producción el armado la idea como un paquete algo el mercadeo que el fuero artístico lo que no digo es que no digamos quizás Rihanna supongamos es una re artista está tan envuelta de una producción esa gente a veces que es difícil verla y me resulta muy agresiva la producción en el sentido de como me resulta muy agresiva la idea del pop hoy como se mete como si fuera algo que tenés que digerir a través de los ojos los oídos muy visual claro y yo creo que estamos en un momento de la humanidad en un estadio de la sociedad en donde necesitamos como reconectar un poco espiritualmente o conectarnos con algo esencial bailar juntos eso está bueno recuperar algo tribal estar entre la gente pero hay una cosa como de la inyección mediática que a mi me liquida el cerebro y trato de un poco de cuidarme de eso de abrirte un pozo de cuidarme porque la poesía no surge ahí la poesía no surge y lo social te llega en tu composición en las letras en eso inevitablemente si no serías una persona un ente aislado del mundo y creo que los artistas siempre están digamos embubidos por la sociedad en la que estás es lo lógico lo natural pero la poesía ayuda a decir desde ese lugar un montón de cosas que tal vez bueno que se yo yo me remonto a Cerú que se yo bandas que en su momento decían cosas tremendas a través de canciones que pocos entendían afortunadamente pero digo la poesía ayuda a hablar de ciertas cuestiones si yo pienso que la poesía habla de lo que otras palabras no pueden decir o sea las letras la poesía lo que dicen no es literalmente algo que se puede explicar de otro modo porque si no no tiene ningún sentido lo que hace la lírica o sea las palabras es sacar algo del alma que después las personas lo ven reflejado en esas palabras y sienten esto es lo que yo siento y eso que se dice puede ser algo abstracto ¿viste? puede ser una descripción de la naturaleza puede ser cualquier cosa puede ser como una letra de espineta que dice algo que lógicamente no entendés sin embargo te toca el alma claro Diego tenemos que cerrar el programa pero vamos a recordar fundamental esta noche 21 y 30 el gran salón de Plataforma La Barden no se pierdan la visita de Diego Frenkel que lo tenemos tenemos la posibilidad después se nos va para Córdoba Mendoza se va para toda la Argentina esta noche 21 y 30 gran salón Plataforma La Barden Diego Frenkel llega con ritmo a bailar a sentirlo desde adentro a conectarse y agradecerte muchísimo por que hayas venido tan tempranito a estar acá con nosotros muchas gracias gracias a vos gracias Diego cerramos el programa cerramos pero la seguimos en la radio recordá que seguimos hasta las 12 del mediodía en LT3 AM680 gracias por estar ahí un beso enorme chau chau hasta mañana y este día está brillando